Todos tenemos alguna tía metiche, algún amigo incómodo o algún primo, algún familiar que hace preguntas imprudentes. ¿Cómo lidiar con estas situaciones? Yo soy Alonso de alonsorandes.net y de esto hablaremos en el video de hoy. Diciembre, época de pozarras, época de ponches, época de tamales, de comer mucho, de ver a familiares que hace mucho no veíamos, ver amigos y en sí de convivencia social. ¿Cómo lidiar con las personas, con las preguntas, específicamente con esa tía metiche, aunque esa tía metiche se puede encarnar en el amigo que hace preguntas imprudentes, en el primo, en cualquier persona que carece de prudencia para preguntar ciertos temas? La pregunta puede ser cualquiera de estas, puede ser ¿cuándo te casas? ¿y qué pasó con el novio? ¿y para cuándo el siguiente hijo? Todo este tipo de preguntas incómodas que nos pueden realizar las vamos a resolver con los siguientes tips. El primer o la clave principal es ser asertivo, ser sumamente asertivo, vamos a ver cómo serlo, pero siempre y cuando estableciendo límites personales sólidos donde no queremos que se metan y también cuidando el no incomodar a la persona que nos está haciendo este tipo de preguntas. El primer tipo de respuesta que puedes dar ante esas preguntas incómodas sería la respuesta directa, que incluye algo muy breve y con un toque de emoción. Por ejemplo, ¿cuándo se van a casar? Pues bueno, puedes contestar, de momento no tenemos planes de casarnos, es algo que nos genera mucha ilusión, pero estamos enfocados en disfrutar nuestra relación. Punto. Sin más, una respuesta muy directa donde queda claro que la pregunta que te están haciendo pues a lo mejor no es la más afortunada por el tono que estás empleando, no te estás riendo al respecto, simplemente estás siendo muy conciso, muy directo respecto de la pregunta que definitivamente es incómoda, a lo mejor tienes ganas de decirle, no se ha meticho a usted que le importa, enfócase en su vida, pero bueno, siendo una persona educada y que no quiere hacer sentir mal a la persona que tienes enfrente, pues bueno, puedes usar el tipo de respuesta directa y concreta. Otro tipo de respuesta podría ser la respuesta vaga con un toque de comedia, con un toque de humor. Por ejemplo, si te preguntan, ¿cuándo te vas a casar? No hombre, imagínese ahora con esos tiempos tan difíciles y ahora que ganó el peje, ni tenemos planes al respecto. No sé, algo que pueda darle un toque de humor desde tu sentido del humor, porque no todos tenemos el mismo sentido del humor, no todos hablamos de manera igual, pero puede ser una respuesta vaga donde evades totalmente la respuesta que quieren sacarte, pero con un toque de humor, con un toque de chispa. Claro que para dar ese tipo de respuestas debe ser una persona, pues sí, que tiene sentido del humor. Si eres una persona muy seria, pues a lo mejor te recomiendo más la respuesta directa. La tercer tipo de respuesta podría ser la respuesta a transición y vamos a ver un ejemplo de solteros, porque ya hemos visto ejemplos de personas que están en una relación y que no se quieren casar o que al menos no quieren contestar al respecto. Por ejemplo, estás soltero y una respuesta a transición básicamente consiste en tocar muy leve el tema, a lo mejor evadiéndolo, obviamente, pero dirigiéndote a algo de lo cual si quieres hablar. Por ejemplo, estás soltero y quieres hablar de un futuro proyecto, de un futuro empleo que tienes entre manos o del nuevo empleo del cual acabas de ingresar. A lo mejor de que no, mire tía, pues la verdad ahorita lo importante es que tenemos salud y lo más importante es que estoy iniciando un proyecto súper padre. Fíjese, déjame le cuento que acabo de abrir este negocio o déjame le cuento que me acaban de contratar en esta empresa y así ya te vas por la tangente, abordas muy por encimita o realmente no abordas la pregunta en sí y te vas a algo que sí quieres hablar, algo que sí, de lo cual te sientas cómodo y bueno, te digo, puede ser un empleo, puede ser un nuevo proyecto, puede ser, no sé, cualquier, un nuevo hobby, pero siempre y cuando tocando muy por encimita o evadiendo prácticamente la pregunta que te están haciendo. Es una forma muy educada donde te concentras realmente en lo que tú quieres y evades o pues desvías la atención de algo que tú no quieres hablar. Y el cuarto tipo de respuesta, en dado caso de que sean muy insistentes y ya abordaste la pregunta o la respuesta vaga o a lo mejor una respuesta muy concreta, pero siguen siendo muy insistentes en el tema, a lo mejor lo del novio, lo del futuro hijo, lo del matrimonio, pues puedes decir directamente que te incomodó, sabes que es un tema muy íntimo, muy personal, del cual no quiero hablar en este instante y así directamente le dices a la persona que te incomodó sin hacerla sentir cómoda, sin hacer sentir como una metiche que a lo mejor sí que lo es, pero no lo vas a decir o no se lo vas a hacer ver, simplemente pones tu línea, pintas tu raya y le dices es algo íntimo, es algo de lo cual me incomoda hablar, entonces no voy a tocar el tema, es una respuesta muy directa y yo creo que, o al menos en lo personal, es uno de los tipos de respuestas que más me gustan porque pintas muy bien tu raya y le queda claro a la otra persona que no te va a andar haciendo ese tipo de preguntas. Lo importante en ese tipo de respuestas es no ser imprudente, no cometer la misma falta de educación que está cometiendo la otra persona, no queremos incomodarla cómo ella sí nos está incomodando, entonces debemos ser un poco empáticos a pesar de que esa persona no lo está haciendo y nosotros ser pues con ese tipo de respuestas, contestar a lo mejor o evadir algo que no queremos contestar, pero siempre y cuando desde una forma educada. Si te gustó el video, si crees que le puede interesar a alguien que tiene una tía metiche, un amigo imprudente, pues bueno ya sabes qué hacer, etiquetarlo en los comentarios y bueno también platícame cómo le haces tú para evadir a la tía incómoda, al amigo metiche o al amigo imprudente. Que esté muy bien, nos estamos viendo el próximo martes, mañana miércoles va a haber miércoles de reflexiones en las historias de Instagram para que vayas a Instagram y si no me sigues pues me sigas en mi cuenta que es Alonso Hernández, autor. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Chau, chau.